Canelo Morata o Saunders? No vamos a buscar a alguno bueno de las 168 libras, ahorita en 160 no vamos a pelear, eso es definitivo ni tampoco es una, es un secreto vamos a pelear en las 168 y ya después de mayo vemos que viene. No, ahorita a 160 no tenemos ninguna, ningún plan de pelear en mayo en 160 con Nani. David Lemieux no es opción? No, no jamás ha sido opción para nosotros él. David Lemieux? No, no para nada. No, te decía porque él subió a la 168. Sí, pero pues no, no nos, no, no realmente es hablar, es por demás ese nombre. Mi respeto es para él, pero no, no está en el radar. No están los planes. Que era un campeón a 168. Sí, vamos a buscar la 168 por la cuestión física de Saúl, que peleamos en 175, entonces no, no es prudente bajarlo hasta. Puede subir, pero no es más difícil estarlo bajando pues tan drásticamente. Dice que si con uno demostrarlo. También, como dicen por allí, sí work. Sí work. No, pero ellos son 160, 154 los chavos. Los que quieren subir. Panterita Neri, pero qué te parece una pelea con Naomi? Tremenda pelea, tremenda pelea. Yo creo que Luis Neri lo que le falta es que la gente recobre la confianza en él después de que no ha dado el peso en algunas ocasiones, que se meta bien a la disciplina, que haga bien su peso y él en 118 está para ganarle a quien sea. Entonces, ¿en ese peso se queda? ¿No sube a súper? Pues son los planes. Hay que ver cómo, cómo se desempeña en el gimnasio para ver cómo está bajando de peso y por qué es lo que le ocasionaba no dar el peso, porque pues hay veces que no entrenan bien, no hacen una buena 10, vamos a trabajarlo a ver qué es lo que realmente podemos hacer en él en 118 o en 122. Si se da, tiene que ser, perdón, si se da, tiene que ser en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. No, donde sea. Excepto Japón, porque allá está vetado. Ah, sí, allá está vetado, no, pues donde sea. Él está listo para pelear con quien sea, le digo, es un peleador muy, muy fuerte. Vamos a ver cómo se comporta con la disciplina. Soeri Reynoso es el que lo va a poner en línea a Neri, porque dicen que dos, tres entrenadores no han podido con él. Pues vamos a tratar, ¿verdad? Nosotros nos gusta la disciplina, nos gusta ser serios en las cosas responsables, vamos a ver si encaja en nuestra disciplina y ojalá y si encaja y yo les aseguro, que va a ser un tremendo campeón. ¿Ya le leíste la cartilla? Sí, pues ya hablamos con él y ya le dijimos que hay que hacer las cosas bien.